Bienvenidos un día más a nuestro canal de Infocomputer y en esta sección de reviews que sabemos que os encantan Hoy vamos a ver este maravilloso portátil de Dell, en concreto el Dell 7480 Un portátil muy pequeñito, muy muy guay, que vamos a ver que tiene, a ver que sorpresa nos muestra Y nada, y vemos toda la info Vale, pues como veis es un portátil muy pequeñito, es muy portátil, ¿no? por así decirlo Que no pesa prácticamente nada, te lo puedes llevar a donde quiera Sus medidas son exactamente de 33,1 x 22 x 1,6 cm y pesa solamente 1,36 kg Es que ni un libro, o sea, como veis, súper finito y súper fácil de llevar, es que ni se nota Que la tapa, por cierto, es como un negro así metalizado, pero tiene una doctrina un poco como gomosa, ¿no? Que no resbala, que se aguanta bien y se agarra bien, o sea que es súper súper guay el tacto y súper satisfactorio Es que es súper bonito también, es un diseño muy 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 elegante Una cosa súper guay que tiene, no sé si os habéis fijado, es en esta pantalla que vemos cuando abrimos De 14 pulgadas Full HD, que como veis pues se ven unos colores súper brillantes y súper bonitos Para trabajar con fotografía, con vídeo por ejemplo, o navegar por internet y ver tus pelis y tus series Te va a ir de maravilla Este portátil viene equipado con un procesador Intel Core que puede ser de hasta séptima generación Para que puedas trabajar, ver películas, navegar por internet, manejar con documentos y con fotografías Todo lo que quieras sin ningún tipo de problema Y como viene con una memoria RAM DDR4, vas a tener un flujo súper rápido Que este tipo de memoria funciona muy bien para muchas tareas rápidas y multitarea Así que tampoco vas a tener ningún tipo de problema Y en cuanto al almacenamiento, también viene con discos duros SSD M.2 O sea que van a ir súper rápido Este en concreto viene equipado con Bluetooth 4.2 y un Windows 10 Pro para que empieces ya a trabajar directamente Pero si lo vemos por fuera, tiene varias cositas súper interesantes Como por ejemplo un lector de huellas Una webcam también para que hagas videoconferencias y puedes hacer videollamadas tal Y la tengas aquí directamente integrada que eso es algo que se agradece mucho El touchpad que está aquí abajo y tiene una cosa súper curiosa Como veis que tiene los botones duplicados, estos botones de aquí También los tienes arriba por si quieres olvidarte del touchpad y desde el teclado Y otra cosa también súper característica de estos portátiles es este joystick que está aquí Que es para mover el ratón así Bastante curioso, no sé si lo habéis visto en algún otro portátil Pero es muy 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 satisfactorio Y en cuanto a los puertos, pues miren, en este lado tenemos dos puertos USB Un HDMI y un mini DisplayPort También pues para otra pantalla o conectarlo a un monitor si lo necesites Y un lector de tarjeta inteligente Y por este lado pues nos encontramos un puerto RJ45 para conectarte a internet directamente con el cable Otro USB y un lector para tarjetas microSD Que también viene muy guapo para pasar archivos, volcar fotos directamente desde la cámara Lo metes aquí y entra directamente, justo al lado del conector combo de mini jack Para auriculares y micro, si quieres hacer una videollamada o hacer streaming Pues lo conectas y ya el auricular con micro te entra la señal por aquí directamente Pues ya sabéis, tenéis todas las características en la descripción Y les vamos a dejar también el link de compra a nuestra página web Donde vais a encontrarlo todo Y ya sabéis, como siempre, que podéis escribirnos por nuestras redes sociales Por correo, llamarnos, venir a la tienda, lo que queráis Que vamos a estar encantadísimos de ayudaros y de responderos Así que nada, nos vemos muy pronto Un besito enorme, chao